¿Otra vez soñando que te escapaba, Renato? Este amor que siento por Renato es muy peligroso. Es como si fuera un tsunami. ¿Qué digo tsunami? Es como si fuera un terremoto. ¿Qué digo terremoto? Es como si fuera un volcán en erupción con lava incandescente calcinando cada uno de mis genes pasionales. ¡Faltan cuatro días! ¡Ella vuelve! ¡Maricucha, no!